Aquí mi Willy, mi Willy, comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy quiero iniciar una nueva serie, una nueva guía, y en este caso va a ser de Mira la defensora, a mi parecer, más fuerte que tiene este juego, ¿vale? Mira es un personaje que te cambia completamente la forma de jugar a los atacantes si hay mira o no hay mira, atacas de una forma u otra, las cosas son así así que vamos a hablar de esta nueva defensora, vamos a hacer una guía en cada uno de los mapas os voy a enseñar a colocar miras en cada uno de los puntos os dirá la utilidad que tiene, porque por ejemplo, en el mapa de hoy hay una defensa en la que vamos a ver hoy, hay una defensa que poner mira, pues es un poco absurdo pero yo os la voy a traer, porque bueno, si queréis usarlo, pues oye, siempre podéis, ¿vale? Recordad que mira siempre va a estar muy bien acompañada de algo eléctrico que le pueda proteger el refuerzo, y también estará muy bien acompañada de castle para un poquito cubrir sus espaldas Anyways, podéis usar a la mira sin nadie, ¿vale? La podéis usar en solo queue sin ningún tipo de problema así que no os preocupéis que la guía no está enfocada a jugar con gente sino que la podéis usar solos Y nada, una vez dicho eso, vamos directamente, vamos a empezar con Outback porque es un mapa, territorio remoto, perdón, que es que como tengo un juego en inglés pues estoy acostumbrado, territorio remoto porque es un mapa que van a sacar de la rotación de Rankeds y bueno, quiero que intentéis usar estas miras antes de que salga de esta rotación de Rankeds, ¿vale? Cuando entre Rascacielos, pues también hará un vídeo de Rascacielos pero quiero empezar con territorio remoto porque ya os digo que es un mapa que yo lo tengo bastante cariño y que lo van a sacar, así que sin más rollo, vamos para allá vamos directamente a poner esas miras, ¿ok? Empezamos con este punto, ¿vale? El puntito de juegos, ¿no? De Villar, uy Villar, de futbolín siempre digo Villar, todo el mundo dice Villar Villar y lavandería y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a poner aquí un refuerzo para colocar la primera mira importante, si vamos a jugar esta mira ponernos aquí un refuerzo porque si no nos pueden pegar The Wild Band desde piano, ¿vale? Sí, desde piano ¡Uy, madre mía! vamos a poner aquí la mira ok, ahora problema de esta mira el mayor problema que puede tener es este ¿vale? y es que desde abajo se puede abrir pero este mapa no es un mapa que se juegue mucho en vertical así que podéis aprovecharlo sin ningún problema ¿vale? estos, a ver si son muy pros los del otro equipo pues sí, ¿no? y el otro problema es que cuidado con el movimiento porque a lo mejor os enganchan desde ahí con pixel, ¿ok? pero bueno, no deberíais de tener mucho problema anyways, podéis poner un castle ahí al fondo si os sentís más seguros, ¿vale? pero no hace falta y luego lo dicho estáis protegidos desde este lateral desde cualquier wallbang que os puedan pegar así que nada abrir esto podéis abrir vuestra rotación con la escopeta madre mía a la mira estoy seguro que la van a acabar quitando la escopeta en algún punto y podéis tener todo esto controlado que queréis una mira mega destructora y jugáis en equipo y os la queréis jugar podéis hacer lo siguiente que es abrir esto, ¿vale? con la escopeta abrís esto y podéis poner a un rook a jugar esta mira con mira larga y aquí pues ya tenéis todo toro controlado sin ningún problema, ¿vale? o sea, está bastante fuerte más consejos para esta mira podéis también si queréis romper aquí ¿vale? un poquito aunque esto ya no es tan recomendable para tener esa puerta también controlada si queréis pegarla es una mira que tiene mucho campo de visión y puede hacer mucho daño la otra mira que vamos a colocar en esta siguiente y es que vamos a reforzar este lado de la pared, el lateral derecho ok reforzamos este lateral cogemos el espejo lo, vamos lo grapamos aquí y una vez que lo hayamos grapado hacemos lo siguiente y es que vamos a romper esto ¿vale? vamos a romper esto toda esta pared todo, ¿ok? y con esto controlado vamos a tener escaleras visibles por si tenemos que hacer algún pick o lanzar algún C4 ¿ok? y también vamos a tener la ventana preparada ¿ok? y si rusheasen pues podemos jugar aquí a la entradinha lo mismo de antes reforzad esto porque si no os pueden intentar pegar de wallbang si consiguen hacerse con baño y la espalda también deberíais tenerla reforzada ¿ok? toda esta zona también deberíais tenerla reforzada si vais a jugar esta mira no lo voy a poner porque tampoco es plan pero vamos que lo reforcéis ¿ok? y ya veis que dos miras muy sencillas y desde luego que las mejores en este punto vamos con el siguiente punto vamos con la siguiente zona que sería la de party y aquí bueno aquí hay choque de ideas yo os voy a decir bueno yo os voy a decir las miras que yo pondría y luego os digo una alternativa ¿ok? pero bueno las miras que yo pondría son las siguientes y es que yo reforzaría aquí okidoki esta pared la segunda empezando por la izquierda y luego reforzaría esta para evitar el fuego cruzado y jugaría estas miras ¿vale? jugaría una mira tal que aquí ¿ok? y jugaría otra mira tal que aquí ¿vale? ahora os digo ¿vale? que hay ya os digo que hay diferencia de opiniones aquí aquí haríamos la rotación para pasar sin ningún ¿será posible que me he quedado aquí? vale hacemos la rotación para pasar okidoki y bueno lo he dicho esta mira que tiene control de esta zona ¿vale? problema de esta mira que te pueden enchufar desde la ventana obviamente facilidad de esta mira que la podemos jugar desde aquí ¿vale? la jugamos desde aquí disparamos bueno trucos de mira que yo no voy a explicar porque ya imagino que sabréis que es que si la peláis vas a tener mucha más visión de la calle entonces mucha más visión pues de la parte superior e inferior entonces nada esta mira en lugar de jugarla aquí porque te pueden matar la juegas aquí atrás ¿ok? la juegas aquí atrás y pillas a quien tengas que pillar sin ningún problema anyway si veis que rompen esto pues con esta mira podéis engancharles ¿vale? sin problema al igual que podéis enganchar a cualquiera que esté en esta posición con la mira ¿vale? depende si la colocáis a la derecha o a la izquierda eso ya a gusto del consumidor problemas de esta mira que te pueden enganchar también desde aquí ¿vale? desde aquí te podrían buscar el headshot entonces si queréis podéis reforzaros la pared para estar un poquito más seguros también ¿vale? colocamos aquí esto y cualquiera que puse por aquí pues lo va a tener un poquito más difícil para darte de todas formas aquí debería jugar alguien ¿vale? aquí debería estar alguien cubriéndote así que eso sea guirio o no esta posición hay que cubrirla o sea que estas miras ahí veis que son bastante potentes okey dokey así que aquí las tenéis hay gente que lo que hace ¿vale? que es la variante es ponerla una aquí y otra aquí pero a mí me parece más vale vamos a fingir que está aquí ¿vale? esto es lo que veríamos y piquearíamos tal que así ¿no? plan así pero a mí esta no me gusta personalmente porque no cubres eso con esta mira sí que cubres esto y porque te pueden matar mucho más fácil desde esa zona entonces yo prefiero ponerla un poquito más atrás y jugar esta de forma trasera es mi consejo ¿vale? así que nada aquí están las segundas miras vamos a hablar las de la planta inferior vamos a compresor aquí también hay hay diferencias de ideas pero bueno yo os voy a decir las miras que yo pondría y luego las que también he visto que suelen funcionar reforzamos esto okey dokey vamos para allá cogemos la mira y la colocamos vale una vez que hayamos hecho esto como podéis ver tenemos ángulo ¿ok? de lo que viene a ser todo garaje cualquiera que entre por aquí cualquiera que baje de escaleras o cualquiera que quiera entrar en compresor por esa puerta que suele ser una de las típicas ¿no? entonces tenemos compresor cubierto el problema de esta mira además del techo obviamente es que nos pueden enchufar desde aquí entonces lo ideal sería reforzar esto pero hay gente que en lugar de reforzar esto de hecho capricornio que juega por ejemplo conmigo en directos lo que hace es que pone aquí una mira sin reforzarla la pone aquí y juega a levantarse y matar vale tenemos aquí la mira y juega un poquito a esto está bien pero yo lo veo flojo porque como los otros eran un poco espabilados en cuanto vean esta mira lo que van a hacer es lo siguiente vale yo vamos yo si fuese el enemigo y fuese medianamente espabilado haría lo siguiente si veo que tiene esa setup de mira de tener dos miras que es piqueo esto veo que tiene la mira y digo vale ok pues me vengo por aquí tranquilamente ok porque desde aquí la mira no me puede matar saltaría por aquí que desde aquí no va a tener mucho ángulo y ya desde aquí hago así y le pego el wallband de subida y se acuerda de mí no porque esto está sin reforzar porque está la otra mira entonces mi consejo personal es que reforcéis esto si tenéis un castle mejor si no lo podéis hacer vosotros mismos os reforzáis esto y os colocáis aquí una puerta de madera o un castle de tal forma que si tú estás jugando la mira aquí y alguien te hace eso esa estrategia le vas a oír como rompe estas maderas entonces ya sabes que por aquí viene uno y ya puedes abandonar la mira y demás o incluso puedes abrirte esto si te están haciendo eso te puedes abrir esto vale y puedes rotarle por aquí y pillarles la espalda estrategia vale por ahí aquí les pillaríais la espalda es otro consejito vale entonces me diréis vale Miguel pues colocamos esa mira ahí y no pongo la otra ¿dónde pongo la segunda mira? pues la segunda mira bajo mi punto de vista hay que colocarla aquí problema de colocarla aquí el techo el techo en este punto se abre bastante entonces cuidado si colocáis esta mira porque os la pueden abrir desde el techo si hay alguien cubriendo el techo no hay problema porque con esta mira vale vamos a poder vamos a abrir aquí para que lo veáis vamos a poder cubrir todo bar que es una zona bastante típica de push cocina ok sin problema desde aquí lo podemos vigilar y luego además pues ya os digo todo bar y todo esto controlado los atacantes verían esto ok y bueno sí que te pueden tirar un pepo y abrirte esto y tal pues no difiere mucho de la puerta nadie brichea esto la gente brichea ahí o sea que da igual que esté sin reforzar así que yo pondría esta mira aquí con mucho cuidado por supuesto de el techo y nada vamos ya con las últimas miras las de naturaleza bueno ya estamos en naturaleza os acordáis que os he dicho antes que yo hay algunos puntos donde no me traería mira pues este es uno de ellos pero aún así yo os voy a enseñar una strap con mira vale la primera la vamos a colocar aquí ok es que bueno esta es la más es que esta es muy peligrosa porque como te labran de arriba te pueden liar una buena vale la colocaré aquí y pondría la mira en cuestión para evitar que puedan entrar simplemente pero es un poco absurda porque desde ahí os pueden matar entonces mi otro consejo que esto yo lo veo mejor es que la reforcéis da igual vosotros la reforzáis ok y la dejáis así y una vez dejada así lo que hacéis es abrir esto ok os abrís esto y desde aquí podéis jugar a por ejemplo encestar c4 a los que entran vale que no se lo van a esperar o incluso podéis jugar a abrir la mira sin mayor problema lo abrís y disparáis es el consejo que os doy con esta mira ya os digo no es la mejor mira del mundo pero bueno si sois main mira y se os da bien pues oye haced esto jugad el c4 por arriba y poco más ok además si ven los dos refuerzos y la mira van a pusear porque van a decir ve si la abro y les disparamos entonces ahí es donde vosotros tiráis el c4 y la otra mira es la siguiente y es que podéis por ejemplo ponerla aquí da un poco igual voy a ponerla aquí pero realmente no no os matéis en pensar no la pongo a la izquierda a la derecha donde la pongo yo la voy a poner a la izquierda la podéis poner a la derecha cada cual tiene sus desventajas ok entonces vamos a ponerla aquí ventaja de ponerla aquí que no te pueden matar desde la puerta si la pusiésemos aquí ok vamos a hacer como si la hubiésemos puesto también aquí vale fingir que esto es una mira entenderme vale fingir que esto es una mira si la ponemos aquí el desventaja es que nos pueden matar desde ahí más fácilmente vale ventaja de ponerla aquí que por ejemplo la puerta la cubriríamos tal que así ¿no? o sea saldíamos por aquí y dispararíamos entonces es más es más es más cómodo si nos ponemos aquí es más probable que nos enchufen pero bueno también como veis podemos jugarlo sin problema ¿vale? jugamos esto y ahora esta mira mi consejo de nuevo es que hagáis lo siguiente si queréis jugar bien en estrategia y tal y es que cojáis la escopeta ¿ok? y peléis esto ¿vale? peláis esto así y reforzáis eso obviamente eso no lo abráis lo reforzáis y una vez que esté reforzado con mira podemos hacer lo siguiente y es que si por ejemplo tenemos esta si vemos que entran por ahí les podemos ¿vale? buscar un poquito por aquí con el pick esquivando un poco la columna si tuviésemos aquí la mira más de lo mismo si vemos que están ahí pues les piqueamos por aquí ¿vale? así que da igual en que la pongáis se lo ha puesto en el izquierdo pero ya os digo no es un punto en el que yo me traería la mira personalmente ¿vale? así que nada ahí tenéis esta pequeña guía en Outback el próximo mapa pues yo que sé decídmelo en los comentarios si lo hacemos mandáis vosotros chicos y nos vemos en el próximo videito chao 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 chao